Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de partes de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Angie. Hola Angie. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quien es el Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis. Hola Iván, hola Angie. Hola queridos amigos. Bendecidos por el Señor y bendecidos para bendecir. De verdad que es un inmenso honor, placer y gratitud en nombre del Señor de estar aquí con ustedes. De estar pues compartiendo un programa más de Casa de Oración y entonces pues les pedimos a todos ustedes que nos bendigan. Así como nosotros lo bendecimos a ustedes, también pedimos sus bendiciones. Las bendiciones del Dios de Israel, del Dios de Venezuela, del Dios universal. Las bendiciones de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la bendición de toda la familia de Radio Natividad. Que estamos en aniversario todavía, el mes aniversario. El mes aniversario, el pasado 5 de junio, fue el cumpleaños número 12. 12 años de Radio Natividad proclamando la buena nueva. Y de verdad estamos contentos por ello. 12 años cumplimos nosotros también con Radio Natividad. Dios mediante en agosto, creo que el 30 de agosto. 30 o 31 de agosto pues estamos cumpliendo también 12 años con Radio Natividad. Y bueno, los bendecimos y les pedimos al Señor que venga con nosotros, que nos acompañe a la Santísima Virgen María también. A la Virgen María de Jerusalén, que nos guarde, que proteja y que venga con nosotros en esta, en nuestro país, en nuestra patria, en el mundo entero. Que nos libre de todo virus, de toda pandemia, de toda enfermedad, de todo resentimiento en las familias. ¿Verdad que sí? Porque hay mucho resentimiento. Entonces, pues, pues hacemos esta oración que sea el Espíritu Santo el que nos guarde, el que nos proteja, el que, el que nos ilumine, que es lo que debemos pensar, decir, hacer, para que todo eso sea para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos puede llevar por esos caminos de santidad, de santidad. Y hoy, pues, vamos a hablar de un santo, un santo que está considerado que, bueno, como uno de los santos más milagrosos, más famosos y que ha sido, un santo que fue precisamente canonizado en un tiempo, en un tiempo récord y que lo celebramos en este mes de junio. Un santo, este, también muy, muy lleno de Dios, o sea, de, muy devoto a la Eucaristía, ¿verdad? Recordemos que nuestra patria, Venezuela, está consagrada al santísimo sacramento del altar. Y también en este mes de junio celebramos el Corpus Christi, la fiesta... El Domingo de los Mediátricos. El cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, este, San Antonio de Padoa, pues, tiene unas historias muy, muy, este... Que tienen que ver mucho con esto de la fiesta del Corpus Christi también. O sea, de la reverencia, de poder combatir a los herejes, De esa fuerza, de esa voluntad, porque sabes que nosotros tenemos que pedirle al Señor poder ser esos heraldos. Muchas veces nosotros nos callamos, nos quedamos callados delante de, bueno, de nuestros hermanos esperados. Y no queremos como contradecirlos, porque nos da miedo, porque quizás no conocemos las escrituras, Porque no conocemos lo que el Señor nos dice en Juan 6, Porque no conocemos las historias de los santos. Pero, San Antonio de Padoa fue un santo que precisamente rebatió, rebatió a esos herejes. A esos herejes para demostrarles que realmente en la hostia está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vamos a acumulgar, Iván, no es que estamos recibiendo un pedacito de pan. Tú sabes que, a ver, esto es una historia, yo hice la primera comunión hace un año. Ayer, hace ocho días. Sí, ayer, hace ocho días. Bueno, en mayo, el 10 de mayo de, bueno, de hace unos años hice yo mi primera comunión. Y yo preguntaba y decía, le decía a mi papá, que a qué sabía la hostia. Antes de comunicar. Antes de comunicar, antes de recibir la comunión. Y él me decía que a papá, que sabía como a papá. Y entonces, este, yo decía, porque a mí no me gustaba la papá. Y yo decía, ay, cómo será para yo recibir la hostia, así que sabe a papá. Pero bueno, fíjate, para mí es una, son los momentos más hermosos. Yo creo que de verdad es esa canción, hay una canción muy hermosa sobre eso. Y los momentos más hermosos los pasamos ahí frente al Santísimo. Y cuando recibimos al Señor, porque nos hacemos uno solo con él. Entonces, bueno, vamos a hablar precisamente de este santo, de San Antonio de Padua. ¿Qué nos puedes decir? No, pues San Antonio de Padua, bueno, no vivió mucho, ¿no? El santo murió muy joven, muy, pero muy joven. Era un gran predicador, lo mandaron como misionero por numerosas ciudades de Italia y Francia. Pero también, producto de su predicación, de lo que él hacía como misionero, convirtió a muchos pecadores, sobre todo con su buen ejemplo. Uf, mira, con su buen ejemplo. Por eso es que el testimonio de vida arrasa, arranca. O sea, sí, es tremendo. Por eso tenemos que mirarnos, ¿no? Nosotros que estamos, que estamos demostrando con nuestros hechos, nuestro testimonio de vida. Fíjate que San Antonio de Padua lo hacía con su propio testimonio de vida. Con su propio testimonio. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso vamos a hablar más sobre este santo. Y también, por supuesto, Egli, porque estamos de fiesta. Seguimos de fiesta en Radio Natividad. Claro que sí. Sí, porque hoy también nuestro amigo, hermano, el señor Vladimir, el gran benefactor de Radio Natividad. El señor Vladimir Acero, ¿sí? Ajá, está cumpliendo como quince años, yo creo. Bueno, ahorita averiguamos. Vamos a escuchar música y ahorita averiguamos. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Continuamos, perdón, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad en su decimosegundo aniversario. Y estamos contentos, como le decíamos en el segmento anterior, porque, bueno, son doce años proclamando la buena nueva al mundo. Donde ustedes, sí, todos ustedes, son partícipes de estos doce años. Parte, claro. Por su sintonía, por sus, bueno, por tantas bendiciones que se ha recibido Egli de parte del pueblo para con Radio Natividad. La Radio Católica del Tachi, de verdad, estamos contentos y alegres por esto, porque se ha mantenido. Como no darle gracias a todos los benefactores, por supuesto, a la familia Cero, siempre, ¿verdad? Adelante, a pesar de las circunstancias, siempre adelante en el nombre de Dios, porque lo que Dios hace se mantiene, Eglis. Y esa es una de las grandes bendiciones de Radio Natividad. Y, por supuesto, a ustedes, a todos ustedes, amigos oyentes, que siempre han permanecido fieles a la sintonía de Radio Natividad. Esta semana he escuchado muchos testimonios, sobre todo al inicio de semana, de esta semana. Este, bueno, donde la gente, incluso hay personas en sus testimonios que hasta se quebrantan, bueno, de poder expresar las grandes bendiciones que han recibido a través de Radio, a través de la proclamación de la Palabra de Dios. Y eso es una de las cosas que este santo, San Antonio de Pago Aérez, que lo celebramos el lunes, precisamente, este, pues tiene, ¿no?, su testimonio de vida que movía, que movía y que llevaba a la gente, por supuesto, al camino de Dios. Y dijimos al cemento anterior, que el próximo domingo es el día de el Corpus Christi. Y, precisamente, San Antonio de Pago Aérez tiene un milagro, hay un milagro, ¿verdad? Claro. Donde... El milagro es uno de los santos más, o sea, el milagro lo hace Dios, ¿no? Sí, eso es lo que quise decir. Pero es uno de los santos más taumaturgos, taumaturgos, pues, que hacían milagros, pues, a través de su intercesión poderosa. Ah, pero hay un milagro muy conocido. Claro que sí, vamos a leerlo. Que es el de la mula. La mula de la vida. Chao, pero, a ver, donde queremos llegar, y este es el mensaje para todos nosotros, incluso para nosotros, es con referente a la Eucaristía. El cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no adorar al Señor en su presencia? ¿Cómo no expresar con nuestros propios labios, verdad, esa magnificencia de Dios, esa grandeza de Dios en medio? Porque él se hace pequeño, Eglis, pequeñito, ¿para qué? Para entrar en nosotros y dentro de nosotros hacerse grande. Pero, Eglis, cuéntenos la historia. Ah, yo, este, claro, lo que pasa es que mis lentes están así, o sea, son los lentes, no soy yo que estoy más joven. Bueno, yo lo voy a leer. Los lentes. Este es uno de los milagros más conocidos de San Antonio. Una vez encontrándose en Rimini, el santo trató de convertir a un hereje. Discutían sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. El hereje llamado Bombillo, ¿sí? Así se llamaba. Bombillo lanzó el desafío al fraile afirmando. Si tú, Antonio, lograras probar con un milagro que en la comunión, que en la comunión de los creyentes está velado el verdadero cuerpo de Cristo, yo renunciaré a cada herejía y abrazaré sin demora la fe católica. Antonio acepta el desafío, convencido de conseguirlo todo de Dios. ¿Por la conversión de quién? De ese hombre, de ese hereje. Entonces, Bonfillo, ahora cambió, no es Bonfillo, sino Bonfilio, dice Yo tendré encerrada mi mula por tres días privándola de comida. A los tres días la sacaré ante la presencia del pueblo y le dejaré el heno listo para que coma. Tú, mientras tanto, estarás por el otro lado con aquello que afirmas ser el cuerpo de Cristo. Si el animal, incluso hambriento, rechaza el alimento y adora a tu Dios, yo creeré sinceramente en la fe de la iglesia. Antonio rezó y ayunó todos los tres días. El día establecido, la plaza estaba repleta de gente, todos a la espera de ver quién ganaba la disputa. Antonio celebró la misa delante de la muchedumbre y luego, con suma reverencia, acercó el cuerpo de Cristo ante la mula hambrienta. Y al mismo tiempo, Bonfilio, o Bonfillo, le enseñó el heno. Bueno, entonces San Antonio ordenó al animal, en virtud y en nombre del Creador, que yo, por indigno que sea, tengo de verdad entre mis manos, te digo, oh animal, y te ordeno que te acerques rápidamente con humildad y le presentes la debida veneración para que los malvados herejes comprendan de este gesto claramente que todas las criaturas están sujetas a su Creador, teniendo entre manos por la dignidad sacerdotal en el altar. El santo ni siquiera había acabado de decir estas palabras cuando el animal, dejando a un lado el heno, inclinándose y bajando la cabeza, se acercó delante de rodillas, delante de la Eucaristía. Una gran alegría contagió a los fieles y el hereje renegó de su doctrina en presencia de toda la gente y se convirtió a la fe católica. Fíjate, qué lindo, ¿no? Qué lindo porque primeramente lo que es la Sagrada Eucaristía, que es la presencia real del Señor en esa hostia santa, pero nos dice que San Antonio hizo ayuno durante tres días, durante tres días y él se consideraba indigno, pero cuando se lo presentó al animal sí le dijo que sus manos, o sea, sus manos son de sacerdote. La presencia, o sea, lo que nosotros tenemos que tener en estima a un sacerdote, Iván. Un sacerdote porque si no hubiese sacerdotes, definitivamente no hubiese Eucaristía. No tendríamos el cuerpo y la sangre de Cristo para consumirla. No tendríamos ese viático, el santo viático para la vida eterna. Entonces, tenemos que pedirle al Señor también por los sacerdotes. Claro. ¿La Eucaristía está relacionada con qué? Con los sacerdotes. Por eso, en vez de criticar de los sacerdotes, tenemos que orar por ellos. Y realmente, pues, esta historia de San Antonio, lo que tú decías, murió a los 35 años, muy joven, pero fue un hombre que realmente, este, pues, dedicó su vida al Señor. Fíjate que aquí hay otro, otro, hay muchos, muchísimos, él hizo muchísimos, este, muchísimos milagros. Pero entonces está este de los gorriones encerrados. Fernando era muy alto, era un niño muy obediente, perdón, es que son mil lentes, ¿no? Fernando era un niño muy obediente, tanto con Dios como con sus papás terrenales. Por esa razón, su papá del cielo un día lo premió. Era la época de los gorriones en bandada y ellos hacían estragos en los trigales. Y el padre Fernando le había dado la tarea de cuidar el campo de los pájaros en su ausencia. El niño, contento, obedeció, pero en un momento sintió un fuerte deseo de ir a rezar a la iglesia. Entonces llamó a todos los gorriones y los encerró en una habitación. Cuando llegó su padre, se enojó mucho al ver que Fernando no estaba en el campo y lo llamó para reprocharle. Pero el niño le aseguró que los pájaros no comieron ni un grano de trigo y lo llevó hasta donde estaban encerrados las aves y la soltó. El padre maravillado abrazó muy fuerte a su hijo. Claro, San Antonio de pequeño se llamaba Fernando, ¿no? Ah, muy importante. Entonces él asumió ese nombre cuando llegó a la vida monástica. Pero qué lindo. Incluso hay una canción que se encuentra por internet y es hermosísima. Hermosísima la canción. Y él, pues, sí, él les dice que vayan y se encierren y que no se tienen que comer ni un poquito de... Ni un grano. Ni un grano. Y fíjate una cosa. El Señor en su palabra dice que quien cree en él, dice Jesucristo, hay que buscar el texto bíblico, la cita bíblica, hará milagros aún mayores a los que él hace. Entonces, lo que es la fe, lo que es creer verdaderamente en Dios, lo que es tener esa pureza de alma, esa pureza de corazón. Tú sabes que una de las virtudes que el Señor más ama es la castidad. Entonces, precisamente este niño, y bueno, y luego que se convirtió en sacerdote, ¿verdad? En hermano franciscano, él, pues, era realmente muy puro, muy noble. Y entonces el Señor respalda, Iván. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos respalda. Cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios, Dios nos respalda. Entonces, no desconfiemos del Señor. No, para nada. Tenemos que tener plena confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Y Él, ¿qué nos va a dar? O qué nos va a dar, o mejor dicho, qué nos ha dado que nosotros no le hemos pedido. Y si no lo hemos conseguido, bueno, pensemos. A lo mejor no nos conviene. ¿Por qué? Porque Él tiene mejores cosas para nosotros. Vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Sí, perdón, ya estamos al aire. Estamos al aire ya en su programa Casa de Oración, proclamando la buena nueva al mundo por Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, que nos escuchan en la zona norte. Y estamos conversando y hablando, bueno, el lunes pasado tuvimos la fiesta de este gran santo, San Antonio de Padua. Bueno, estábamos comentando sus milagros y hemos conversado desde su propio testimonio de vida, ¿no? Que hacía convertir a la gente para el camino del Señor. Pero también con sus milagros y desde pequeño. Mira, me entero. Cuando estaba pequeño, antes de entrar a esta vida sacerdotal, ¿verdad? Tenía un nombre, ¿se llamaba cómo él? Fernando, Fernando. Y de verdad me sorprende, me llama mucho la atención, ¿no? La confianza desde pequeño. Por eso es importante, queridos hermanos, que a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿verdad? Cuando están pequeños, poder hablarles del Señor. Poder contarles la vida de santos. No para que sean como los santos, sino para imitar sus virtudes, ¿verdad? No, claro que sí. Esa pureza, esa entrega al Señor, o esa reverencia al Señor, al Dios Todopoderoso, poderle explicar a nuestros hijos pequeños, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? De ir a la Eucaristía. Que sean santos dentro de su propia personalidad. Su propia personalidad. Por eso es la importancia. Entonces me sorprende este que acabamos de leer hace un momento en el segmento anterior, ¿verdad? Esa fe, esa, como tú decías, esa pureza, ¿no? De confiar, ¿verdad? Plenamente en la onipotencia, en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que lo que él estaba creyendo, en su inocencia, para lo que él que estaba pensando, para lo que él creía, se iba a dar. Es impresionante porque, fíjate, su papá le dio una orden. Y él, este, claro, él tenía que obedecer a su papá, pero la iglesia, el Señor lo llamaba. Lo llamaba en la iglesia. Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, encerrar a los pájaros, a los borriones, y les dijo, no se van a comer nada. Nada, no me van a hacer quedar mal. Y su papá, pues, lo regaña, pero él le dice, papá, yo fui. Y yo fui porque, bueno, me imagino que él le diría porque, este, fui a visitar al amor de los amores. Pero mira, los encerré aquí a los, a los borriones, y no se comieron nada. Ellos no hicieron nada. Entonces, qué lindo, de verdad que sí. Qué lindo. Pero también, a veces nos ponemos a ver la imagen, a ver, está San Antonio, ¿a quién tiene a sus brazos? Al niño Jesús. Al niño Jesús. ¿Y por qué sucede esto? Vamos a leer esa historia. Sí, mi amor. ¿O la leo yo? Sí, me, oye, si no me prendas tus lentes, por favor. Bueno, esta es la historia, por supuesto, real, de San Antonio y el niño Jesús. Dice, al santo lo vemos representado casi siempre con el niño Jesús, ¿verdad? Aparece en sus brazos. Y esto se debe a que cuando era todavía joven, cuando estaba fraile, estaba rezando, estaba rezando solo en una habitación donde fue hospedado para un periodo de descanso. Y el dueño, espiando, ¿verdad? Y el dueño, espiando, ¿verdad? Por allí por las ventadillas y todo eso, vio que el fraile tenía en sus brazos un hermoso niño, al que abrazaba y besaba con intensa contemplación. El hombre, atónito y extasiado por la belleza de aquel niño, se preguntaba de dónde había salido. Y el mismo niño Jesús le reveló a Antonio que el huésped estaba observándolo. Después de larga oración, desapareció la visión. El santo llamó al hombre y le prohibió contar lo que había visto. Con este acto de ternura, Jesús demostraba su amor a su siervo bueno y fiel. Bueno. Qué lindo. Bueno y fiel, ¿ok? Qué lindo, imagínate eso. Por eso se representa en la imagen a San Antonio con un bebé que es el niño Jesús, ¿verdad? En sus brazos. El niño Jesús arrullando a San Antonio. Sí, era al contrario, ¿verdad? Este, consentiéndolo, qué lindo, ¿no? Pero imagínate también cómo San Antonio cuántas veces consentiría al niño Jesús, lo arrullaba en sus brazos también. Bien, este, nosotros, a ver, no tenemos quizá esa pureza o esa grandeza de como San Antonio, esa gracia de que se nos aparezca el niño Jesús y nos arrulle y nos mime. Pero sí lo podemos hacer mentalmente, sí lo podemos hacer en esa oración que tenemos que hacer todos los días nosotros, incluso al despertar. ¿Por qué no darle un besito si tenemos una imagen del niño Jesús? Darle un besito al niño Jesús, un besito a la Santísima Virgen, un beso a, bueno, si tenemos la Santísima Tenidad o a San José, a las imágenes que tenemos porque ellas nos lo representan. Y, 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 y si no mentalmente, a ver, imaginarnos al niño Jesús y nosotros también arrullándolo, consintiéndolo, besándolo, porque yo creo que eso nos va a llenar de mucha paz. Y el Señor, que es el dueño de todo, porque Dios existe en todas partes, pues, eh, él lo, él lo va a recibir también, él lo va a recibir seguramente. Claro que sí, claro que sí, por eso tenemos que, a ver, yo vuelvo y insisto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, por favor, tenemos que darnos cuenta la magnitud, lo grande, ancho, profundo, alto, del amor que Dios quiere darnos y lo quiere transmitir. Por eso la importancia, este domingo tenemos que ir y acudir en familia, ahora y sea así, a esta fiesta, a esta solenidad del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Sí, amor, siempre los que podamos, este, eh, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que ir y visitar al Señor, visitar, ir a la, a la Eucaristía y saber que no es solamente ir por ir, este, sino que tenemos que, eh, comulgar. Comulgar, no dejemos de comulgar, las personas que pueden comulgar, tienen que hacerlo, porque, eh, mucha gente, pues, va a la Eucaristía y piensan que ya con eso, y sin tener ningún impedimento, no comulga. Piensan que ya con eso cumplieron, pero no, si tú no tienes impedimento en recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, hazlo. Si tú no estás casado por la iglesia, si tú, y puedes casarte, ¿verdad? Si no tienes ninguno de los dos es casado, háganlo, háganlo, para que puedan recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y vayan en familia. O sea, qué hermoso, qué bonito. Y los niños, yo recuerdo mucho, mi hijo mediano, cuando íbamos a, a la Eucaristía, agarraba, se iba con nosotros y, y le agarraba la sotana al padre, le decía que por favor le diera una. Este, él pensaba, pues, por supuesto los niños, este, piensan que es una galleta. Y qué lindo también en algunas iglesias donde hay la comunión dulce, bueno, ya como que se ha acabado por cuestiones, bueno, pero donde se puede hacer, hacerlo, porque eso le, le, le va dando a los niños como desde pequeñitos saber que, bueno, esa procesión, ¿verdad? Para recibir. En ese momento es una gallética, pero después ellos van con la catequesis, entendiendo la, la, la magnitud de lo que están recibiendo. Por ejemplo, realmente, este, es algo que yo creo que todo catequista debe desmenuzar el capítulo de Juan, Juan capítulo seis, que es donde habla precisamente. El pan vivo, el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, o sea, verdaderamente este es mi cuerpo, verdaderamente este es mi sangre. Entonces, es algo para los catequistas que deben desmenuzarlo, esa palabra, para, con los niños, para que los niños no se les olvide. Porque no puede ser posible que los niños vayan y hagan la primera comunión y los padres vayan solamente a la catequesis y a las cosas que le, que, o sea, por cumplir, por cumplimiento. Y luego, este, y luego se va y luego no regresan, no regresan, pasan años sin hacer, sin comulgar. Entonces, bueno, ahorita contaremos una historia también y seguiremos con, con esto. Ok, vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración. Jesús y María, los invitados, los primeros invitados en el hogar. Y así tiene que ser la Trinidad, por supuesto, Padre y Espíritu Santo, pero también, por supuesto, a la familia Nazaret. Ejemplo que debemos que imitar cada uno de nosotros sus virtudes, ¿verdad? Nuestra Madre del Cielo también, por supuesto. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Invita a María a tu casa. Hay una canción por allí. Claro que sí. Pues bien. ¿Y qué nos dice, Iván? ¿Qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 12 en adelante? 12, dice. Bueno, fíjate, palabra de Dios. Este, qué importante conocer la palabra de Dios, de verdad que sí. Una promesa tan hermosa, tan grande, en la que nosotros podemos aferrarnos, donde el Señor nos dice, claro, esto no es, por supuesto, para el que está, para el que no cree, para el que no tiene fe. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucha fe, que nos dé fe porque, pues, el que tiene fe, le podrá, como un granito de mostaza, le podrá decir a esta montaña, quítate de aquí, lánzate al mar y así pasará. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la fe, que nos aumente nuestra fe, que nos fortalezca la fe. Yo creo que a veces más que pedir que nos aumente porque podemos tener fe y creemos en Dios, que nos fortalezca la fe. Lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de algo y, perdón que te interrumpa, esto que acabamos de leer, por supuesto, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. El capítulo 14 nos habla, es largo, tiene aproximadamente casi 30, 31 versículos, pero nos habla de Jesús como camino al Padre. Entonces, Jesús nos va enseñando, nos va dando una catequesis, es cuando nos habla, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo eso está previo a esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Lo que tú dices, ¿verdad? No es solamente, ah, yo llegué, pero aquí estoy, ay, mira, no, los hermanos, vamos a pedir, porque los hermanos, los hermanos, iban y ahí le dijeron allá en la radio que el que pide y todo. Ajá. Pero, tiene que haber. Pero Jesús es el camino en mi casa. Exacto, exacto. Tenemos que ver. Yo estoy haciendo lo que Él me dice. Exactamente. Entonces, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que tenemos que estar en el camino correcto, en el camino indicado. Jesucristo es la verdad y la vida, imagínense. ¿Lo tengo como dueño de mi vida? O sea, a ver, lo que tú acabas de decir, ir desglosando todo eso, es un camino, esto es un camino, indudablemente. En el camino nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero seguimos, nos levantamos y seguimos adelante, confiando siempre en Jesús, en nuestro Señor. Y, por supuesto, en el momento de aflicción, de angustia, de inquietud, ¿cómo no pedir y clamar a Dios? Porque dice el Señor, en todo lo que nos ha mostrado el Señor a través de su presencia viva, ¿verdad? Esos 13 años que estuvo en medio de nosotros sanando, liberando, salvando las almas. Entonces, ¿qué sucede? El Señor nos dice, epa, ustedes pueden hacer muchas cosas más, más grandes incluso que las que yo he hecho. Pero, no se te olvide, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, y todo es en el nombre de Jesús. Y, por supuesto, en el nombre mío, en el nombre personal. Y esto también, por supuesto, ¿quién eres? Estamos hablando de San Antonio de Padua, imagínense. Entonces, ¿cómo hacía San Antonio de Padua todo esto? Precisamente porque reconocía a Jesús como su camino, la verdad y la vida. Ahora, ahorita tenemos otro milagro. Otro milagro. A ver, ¿qué dice ese, Egris? Ay, vamos a ver. A ver, toma mis lentes. A ver, sí, dame los lentes tuyos. Qué pena, ¿no? A ver. Mis lentes para Egris. Lo que pasa es que los de ella, a mí sí no me cae. Así sí veo, mi amor. En Ferrara, un caballero extremadamente celoso de su mujer, que poseía una innata gracia y dulzura. O sea, la mujer era muy bonita. Quedando embarazada, injustamente la acusó de adulterio. Y una vez nacido el niño, que tenía la tez bastante oscura, el marido se convenció más de que ésta le había traicionado. O sea, la esposa le había traicionado. En el bautismo del niño, mientras el cortejo se dirigía a la iglesia con el padre, parientes y amigos, Antonio pasó de ser cerca de ellos y sabiendo las acusaciones del hombre, impuso el nombre de Jesús al niño. Preguntándole quién era su padre, el pequeño, de sólo pocos días de vida, apuntó con el dedo hacia su padre y luego con voz clara dijo, Este es mi padre. La maravilla de los presentes fue grande y sobre todo de aquel hombre que retiró todas las acusaciones contra su esposa y vivió felizmente con ella. Entonces, fíjate, cuántos hombres que acusan injustamente a su esposa y niegan a sus hijos. Ay, no, San Antonio hace mucha falta, definitivamente. Hace mucha falta, mucho San Antonio porque hay muchos hombres que acusan de verdad injustamente a sus esposas. Pero todo eso lo da la gracia del Espíritu Santo. Sí. Cuando mora en nuestras vidas, él mora en nuestras vidas, desde el momento de nuestro bautismo, él está en nosotros. Lo que pasa es que con nuestras actitudes, con nuestros pecados y con nuestras faltas, pues indudablemente se constricta. Pero el Espíritu Santo está y él viene en nuestro auxilio. Es promesa de papá, de papá Dios y de Jesús. Pero tú te imaginas un niño recién nacido hablando. No, pues uno se cae para atrás definitivamente. Este es un milagro, por supuesto. Ahora, fíjate este otro milagro de San Antonio. Cuando Antonio se encontraba en Padua, sucedió en Lisboa, su ciudad natal, que un joven mató a su mayor enemigo y lo enterró en el jardín de la familia del santo. O sea, en el jardín de la familia de San Antonio. Cuando encontraron el cuerpo, culparon a su padre, al papá de San Antonio, el dueño del jardín. Y este trató de demostrar su inocencia y no pudo. Entonces el santo viajó hasta Lisboa y se presentó ante el juez, declarando la inocencia de su padre. El juez no le creyó, así que hizo traer al cadáver ante el tribunal y le preguntó, ¿Fue mi padre el que te mató? El cuerpo, resucitando, respondió, no, no fue tu padre. Y cayó de nuevo exánime. Y el juez se convenció de su inocencia. Bueno, vamos a escuchar música. Qué más fuerte. Vamos a asimilar un poco esto, sí. Claro que sí. Escuchemos música, ya lo vemos. Seguimos con su programa Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad La Cumpleañera. Doce años proclamando la buena nueva. Y quince años el señor Blaymira. Y quince años, bueno, no sé, tenemos que preguntarle. Por ahí va. O sea, él era como San Antonio, fundó Radio Natividad a los tres años. No, de verdad que yo creo que ellos también han visto la gloria de Dios en sus vidas. Así como todos hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es. Lo que pasa es que no somos lo suficientemente detallistas para darnos cuenta lo que Dios hace en nuestras vidas. Hemos perdido un poco la impresión, ¿es que se dice? Claro que sí. Que yo me impresiono. Como la Santísima Virgen María que tenía un alma pura también y un alma que se impresionaba. Y así como San Antonio, nosotros necesitamos eso. Y hablando de eso. ¿Saben por qué también la tradición? ¿Qué te parece lo del muerto que se levantó y dijo que no era el papá de San Antonio el que lo había matado? No, no. No, no, es tremendo. Cuando vaya a la presencia de Dios le voy a preguntar personalmente a San Antonio cómo fue eso. Sí, claro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bien, vamos a hablar otra cosa, Egris. Normalmente en la solemnidad o en la fiesta de San Antonio de Pauda, perdón, en la fiesta de San Antonio de Pauda, se reparte un pan. Sí. ¿Eso por qué? Yo no comí pancito. Voy a leerlo, ok, para que todos estemos atentos. Dice... Sí, exacto, muy rico en nuestra parroquia el día lunes. El pan de San Antonio. Durante su festividad en las iglesias que llevan su nombre y también en otras iglesias, por supuesto, se reparte el llamado pan de San Antonio, devoción que proviene del milagro con el que revivió Tomasito. Según el padre Olivero, rector de la basílica de San Antonio de Pauda, el pan de San Antonio es sinónimo de caridad. Sinónimo de caridad. ¿Por qué? Él explica la relación del origen de este gesto de caridad con un milagro de San Antonio de Pauda. El nacimiento de esta tradición se remonta a uno de los milagros del santo que tuvo como protagonista a Tomasito, un niño de 20 meses que se ahogó en un pozo de agua. La madre, desesperada, invocó la ayuda del santo e hizo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que si obtenía la gracia de que su hijo salvase la vida, iba a darle a los pobres el mismo peso en pan que el peso del niño. Y el pequeño, milagrosamente, volvió a la vida, según cuenta esta madre, ¿verdad? La devoción a San Antonio de Pauda y la promesa de la mujer se mantienen vivas en muchas parroquias. Estos templos suelen tener pequeñas cajas con el lema, para el pan de los pobres. Sí, normalmente en esas iglesias, en esos templos, ¿verdad? Su finalidad es recaudar entre los fieles para poder ayudar a los más necesitados. El pan de los pobres es un símbolo que explica la vida de este fraile y sacerdote Francisca. Y cómo podemos también hacer como una analogía con el pan que podemos comer en la Eucaristía, ¿verdad? El pan de la Eucaristía y es el pan que pesa, ¿cuál es el peso del pan que recibimos en la Eucaristía? El peso de Cristo, o sea... Casi nada. Sí, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Entonces, Conchale, de verdad, volvemos e insistimos. No se quede solamente con ir a la Eucaristía. A mí a veces me da como dolor en algunos templos ir y va mucha gente, pero pocos comulgan. Entonces, tanta gente que puede hacerlo y no lo hace. Confesémonos con frecuencia, comulguemos, porque, bueno, ese es el santo viático. Ese es el que las almas eucarísticas dicen que son, bueno, las almas como más privilegiadas en la hora de su presencia ante el Señor, ¿verdad? La hora de que están dando cuentas al Señor, de su juicio. Escuchaba a los muchachos antes de venir aquí al programa anterior, ¿verdad? Exacto. Configurando pastores que estaban hablando de eso. De que creo que era San Alfonso María Ligorio el que decía que lo más grande que vamos a tener nosotros en el momento de la muerte son las misas que hayamos escuchado y la comunión que hayamos recibido con devoción, con amor, con charla. No nos podemos ir. Yo en estos días también leía una historia de San Felipe Neri porque había un señor que comulgaba y se iba sin esperar la bendición. Y tú sabes que, bueno, dicen que más o menos aproximadamente dura 15 minutos la presencia del Señor cuando nosotros comulgamos. Entonces, en ese momento, San Felipe Neri, ¿qué hizo? Mandó a los dos monaguillos con unas velas para que acompañaran al señor que se iba. Exactamente, con dos siriales. Porque se iba de la misa sin esperar la bendición, sin completar la bendición. Entonces, tenemos que, eso, hacerlo nuestro, hacerlo propio y saber que en ese momento somos uno solo. Y los mandamientos de la iglesia, escuchar misa completa. Exactamente. Y completa es desde el nombre del Padre, del Espíritu Santo, hasta pueden ir en paz. Y pueden ir en paz. Bien, definitivamente, es grande, es maravilloso, por supuesto, tener cerca al Señor. Y Él está en medio de nosotros y Él quiere seguir en medio de nosotros. Nos corresponde a nosotros encontrarnos con Él. Él siempre se va a hacer en contra de eso, ¿verdad? Para podernos ver, para poder hablarnos, para poder susurrar nuestros oídos. Y este domingo les invitamos, bueno, si pueden todos los días, pero este domingo en esta solenidad del Corpus Christi los invitamos para que nos acercamos. Y, por supuesto, a imitación de San Antonio de Pau, a Eglis, ese fiel creyente, por supuesto, aún más en la Eucaristía, pues que nosotros también podamos acudir con fe, con entusiasmo y con la alegría de los hijos de Dios, de que el Señor, como dice el capítulo del Evangelio de San Lucas, que vamos a compartir el domingo, al final dice, comieron todos y se saciaron, pues que nosotros podamos, sea espiritualmente o sacramentalmente, podernos saciar de la presencia del Señor para que el Señor haga maravillas en nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Sí, porque el que no puede comulgar, pues puede hacerlo espiritualmente también. Bien, hemos llegado ya al final, por el día de hoy, de nuestro programa Casa de Horacio. Estuvimos a la bendición del Señor, del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica de nuestra amiga y hermana servidora, Angie. Frente de los micrófonos, mi esposa Eglis, que les salve Iván. Les decimos, Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao.